Bien, pues veo que hay gente que sí ha ido a Miguel Turra, pero para los que no han ido a Miguel Turra, vamos a hacerles una pequeña guía turística. 1370 se llama el track. Bien. En este desierto hay más camellos que dromedarios por falta de reyes y sobredosis de elementos varios. Yo me dedico exclusivamente a mi narcisismo para no perder la esencia de seguir siendo yo mismo. ¿Será que en este lugar gusta tanto el carnaval que aunque no sea febrero la gente sale con antifaz? ¿Será, será que esto ya no es lo que era y que yo vivo genial encerrado en mi pecera o será por la inmensidad de grupos? Y este lentísimo no da locales de ensayo, por esto ya ni me preocupo. ¿Será que se cerró el cupo y ya se sabe que sobre los aires de grandeza es donde mejor escupo? Porque lo pio es la religión del pueblo, porque al fin y al cabo una profesión con futuro es hacerse camello. Porque la villa sigue teniendo algo de bello, pero hay tanto villano que quiere dejarme sin pellejo. Si salgo fuera me tratan como un extranjero, pero aquí dentro es igual, incluso surge cierto desprecio. Y es que la gente sabe que yo soy asturiano, pero que en esta mancha me encuentro muy bien asentado. Será por lo común que es tener problemas de estado, porque el trabajo que he logrado a nadie se lo he robado. Porque a pesar de que blasfemen y me insulten, yo sonrío a sus novias para que al menos conmigo disfruten. Porque llevo aquí desde mis tiempos del cole, yo solo quiero ser a rap lo que parque esa fole. Llegué a la conclusión de que no soy de ningún sitio, solo soy un MC haciendo el rap más exquisito. 1370, al paraíso no está cerca, no es mi locus amuenus, ni siquiera lo aparenta. 1370, mi principal problema, y a su lado esta gente que me representa. 1370, al paraíso no está cerca, no es mi locus amuenus, ni siquiera lo aparenta. 1370, mi principal problema, y a su lado... Pregúntale a Lillo cuántas tablas hemos partido, pasando con el monopatín por estos bordillos. Jugando a pica timbre con la cara de pillo, recuerdos inolvidables como tu primer pitillo. 2-0-0-6, y nada ha cambiado, seguimos siendo unos capullos con cara de honrados. Sigo con las ilusiones que tenía de crío, pasando el invierno en el parque, aunque haga frío. Clamo al ayuntamiento una cancha de baloncesto, a poder ser con iluminación y un buen pavimento. Reclamo ya de paso que eliminen los resaltos, porque aburren la circulación sobre el asfalto. Si me siento orgulloso de algo es del espíritu inconformista, y ese odio común hacia los fascistas. Varios grupos de música y ninguno es popero, y aún sigo sin entender por qué no ponen teloneros. Es cierto que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero ¿por qué permitís que la música se pudra en el lodo? Si eres menor de edad y haces rap, es otro asunto. ¿Quieres dar un concierto aquí? Uf, lo veo chungo. Ahora vendrán y dirán que Cicerone tiene críticas, que no tenía yo a nadie más que insultar. Pero yo tengo vida personal y no pongo minas antipersonas. Si pasas a más de 50 hay un radar que te sanciona. 1370, al paraíso no está cerca, no es mi locus amuenus, ni siquiera lo aparenta. 1370, mi principal problema, y a su lado esta gente que me representa. 1370, al paraíso no está cerca, no es mi locus amuenus, ni siquiera lo aparenta. 1370, mi principal problema, y a su lado... Si el perro no te conoce, se acerca y te ladra. Si el lugareño no te conoce, te tira piedras y te escalabra. Al mínimo roce, te retira la palabra. Si llamas a su puerta, puede ser que no te abra. Y es que reina el sectarismo, nos conocemos, pero tú no me has visto. Insisto, perdona mi falta de eufemismo. Gustoso de mostrar una apariencia que no tengo. Yo solo puedo hacer lo poco que pretendo. Porque el que tiene dinero, puede optar a tener más. Ahora el que es pobre, pobre será, por siempre jamás. Cuando una exhibición de rap se convierte en una utopía. Porque las monedas siempre caen en las mismas compañías. Podría ser casualidad el abuso de la obesidad monetaria. Yo lo considero favoritismo, una bunda, la situación precaria. Mis rimas vagan como vagabundas. Hay mayor desgracia, nadie las ayuda. Por su abuso de extravagancia, me encuentro próximo. Dale al prójimo, cobijo, pues se lo exijo. Realizar mi oficio sin privilegio ni beneficio. Que si algún día yo me pierdo en el desierto, me acordaré de 1370. Te lo advierto. ¿Cómo va eso por ahí abajo? ¿Qué tal? Un aplauso para el DJ 12, joder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!